Hola a todos, padres, alumnos y profesores. Aunque llega un año tarde, por fin tenemos la graduación. Primero de todo, agradecer a nuestra familia, tanto la que está aquí como la que no ha podido venir, por aguantarnos en esos meses de exámenes estresantes y esa cuarentena que parecía no tener fin, tanto para nosotros como para los profesores. Creo que es la época de nuestra vida en la que más hemos olvidado el IMEI, mejor dicho, la única. Queremos agradecer a IMEI, el que nos enseñara toda la historia que nos hacía falta para crear la nuestra propia. A Verónica, su ayuda para saber expresarnos como queríamos. A Lourdes, que nos enseñara con su forma tan peculiar. A Aurora, que aparte de darnos inglés, nos metiera en la tecnología, que no estábamos acostumbrados con sus blogs. A Mariki y a Don Antonio en ciencia, por hacernos saber un poco más del mundo que nos rodea. Y a Susana y Concha en letras, por hacernos entender nuestra sociedad, de dónde viene y cómo encajar en ella. A Isabel, que nos enseñara otro idioma. Más, ayudándonos a abrirnos al mundo. A las clases de Cristina, en las que pudimos saber un poco más de historia. A Manolo, ayudándonos a no estar sentados todo el día. A Ángeles, que nos enseñó cómo entrar en el mundo laboral. A Sebastián, por ayudarnos a saber manejarnos con el ordenador. Y a Ana, que nos enseñó a valorar la música. Aunque estos últimos años nos ha dado clases en el instituto, no queremos dejar de mencionar a Isabel Fernández, que nos llegó a todos al corazón. Nos enseñó a reforzarnos en los estudios. Y aunque intentaba enfadarse con nosotros, no podíamos. Hicimos tantas cosas y tan divertidas con ellas, que esperábamos con entusiasmo que llegara la hora de tutoría, para ver qué actividad traía. También queremos agradecer a nuestra directora Coral, a Isabel Lerma y a Manuel Lizana, el que sean siempre un camino en medio del caos, tanto el que teníamos como clase, como el que teníamos todos de forma individual. Y no queremos olvidarnos de nuestro AMPA, tanto de su equipo directivo, como de todas las madres delegadas, aquellas que median entre los equipos del instituto, y nuestros padres y madres, para que nos lleguen toda la información y el control, y también, resumiendo a los estudios. A todas estas personas y a las que no cabían en este discurso, muchas gracias por darnos un anillo maravilloso y un fin de secundaria inolvidable. Buenísimos alumnos. Hace dos años yo subía al estado como tutora vuestra para graduaros en secundaria y abriros el camino a una nueva etapa. Hoy subo para cerrar una etapa que se inició en esta casa hace seis años. Durante este periodo ha habéis sido un curso del que hemos disfrutado muchísimo. Os hemos visto crecer, madurar, cambiar, cambiar el aspecto físico de niños y adolescentes, llorar, reír, disfrutar. En definitiva, hemos recorrido un gran camino juntos. Os vimos salir del colegio y hoy os ponemos en las puertas de la universidad, aunque espero que algunos de vosotros concluyan en el Instituto de Estabas Formativas con nuestros ciclos. El periodo y el tiempo que se avecina es realmente apasionante. Pasaréis del cobijo del profesorado a una nueva etapa en la que viviréis experiencias maravillosas. Os pido que no tengáis miedo y abracéis esas nuevas oportunidades que la vida os va a brindar. Mantener siempre la ilusión por el descubrimiento y el conocimiento, pues ello os ayudará a ser todavía mejores personas de las que ya sois y a vivir con intensidad y entusiasmo en cualquier situación que se os presente. Vais a ser un grupo inolvidable, porque habéis sido personas inquietas, interesadas en el aprendizaje y dispuestas, siempre dispuestas a colaborar y a participar en todo aquello que os pedíamos. Personalmente, siempre hice su decisión al despediros hoy. Quiero desearos, junto a todos mis compañeros, todo lo mejor, que la vida os trate bien y os ponga pocas piedras en el camino y que la suerte os acompaña siempre. Os quiero muchísimo. Gracias. Buenas tardes a todos. Después de lo que ha dicho la directora Coral, creo que hay pocas cosas de que decir porque ya lo ha dicho todo. Isma, encantado contigo. Yo subo aquí a este escenario y lo hago en representación de vosotros, de los padres, ¿vale? Y todos los padres, todas las madres. Yo quisiera dar las gracias en nombre de todos vosotros, primero a los profesores, ¿vale? En estos dos años tan complicados, nunca hemos dudado de vuestra profesionalidad y habéis llevado por bandera vuestra vocación o vuestro trabajo. Dos años muy complicados, donde se habéis preocupado por nuestros hijos y sé de muy buena tinta, y no solo yo, sino muchos padres que se habéis preocupado, vios llamadas fuera de horario, sábado, domingo, preocupándoos por ellos. Por todos ellos os damos las gracias. Os quiero decir que muchos de los alumnos que hoy se van a graduar se van a quedar con los recuerdos para toda su vida con los profesores del Instituto de Columena. Y esto también lo hago de cosecha propia. Os digo que también vais a dejar un recuerdo muy bonito en muchos de los padres. Por todo ello, mis gracias. A los padres. Nosotros los padres, ¿qué nos vamos de silla? Que hoy es un día bonito, hoy es un día para el recuerdo, hoy es un día para estar orgulloso, hoy es un día, ¿por qué no? Para irnos para ir tomando 33 porque por fin también nosotros podemos descansar por lo menos un par de meses con todo lo que llevamos para adelante y podemos descargar un poquito el peso de los hombros. En definitiva, es un día para estar orgulloso de nuestros hijos. Enhorabuena a todos y felicidades. Y a los alumnos, a los que se van a graduar, ¿y qué les decimos? Y si tenemos esta alfombra roja, esto no parece una graduación, esto parece como mínimo los premios Goya. Estáis todos guapísimos, vaya trajes más bonitos, vaya niñas más guapas, vaya trajes chaquetas más chulos, vaya cantidad de princesitos que tenemos por aquí hoy. En definitiva, daros las gracias, los padres nos sentimos hoy orgullosos de todos vosotros, nos hacéis otro día más feliz y por todo ello, enhorabuena. Los que seguís estudiando, sepáis que tenéis ahí ese pilar fuerte, cuando nosotros somos nuestros profesores, nuestros profesores, y tenéis siempre para el momento de la vida. Y sepáis que siempre estaremos nosotros ahí, los padres, las madres, ese pilar fuerte para que todo lo que queráis hacer, podáis poco a poco, con nosotros estaremos ahí para empujar y lo podéis conseguir poco a poco. Por todo ello, sepáis que siempre nos diga así, y siempre nuestro ser. Gracias.